En la Universidad Nacional de Entre Ríos fue un tema que se fue instalando tibiamente y que también tuvo que ver con algunas convocatorias por parte del Ministerio de Educación y Justicia, así se llamaban entonces, con una propuesta que vinieron a hacer los españoles a mostrar las bondades de la universidad a distancia, de la UNED de España, una universidad totalmente a distancia, los debates que surgieron en el Congreso Pedagógico Nacional, digamos, estas cuestiones fueron algo así como, podemos decir, fundantes en la instalación del tema de la educación a distancia dentro de la agenda de las universidades. Pero yo quiero marcar dos cuestiones que a mi criterio fueron muy significativas y que tienen que ver con la creación en el año 1985 del programa UBA 21, si era el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Y por otra parte, en el año 1990, la creación de la rueda, es decir, de la red universitaria de educación a distancia de Argentina y que resultó un quiebre con el pensamiento, digamos, tecnocrático de los años 70. Las sucesivas convocatorias hicieron que la Universidad Nacional de Entre Ríos se integrara a la red de educación a distancia en el año 1991, o sea, un año después de su creación, y que con posterioridad decidiera crear el área de educación a distancia en la UNER. Estas líneas también se dieron en el marco de procesos de integración que se dieron durante la década de los 90. La creación de la UGM, o sea, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, fue una de las redes que nosotros formamos parte, integramos, y donde la educación a distancia empezó a ser un tema de agenda de UGM también. Y desde este lugar es que empezaron a surgir y se empezaron a originar debates no solamente político-académicos acerca de la necesidad de incorporar esta modalidad, sino debates teórico-epistemológicos que, digamos, no habían estado presentes hasta ese momento. Dentro de las políticas y en el marco de este proceso de democratización que nosotros pensamos para la educación a distancia, siempre la pensamos como un proceso y como una modalidad democratizadora y no como una fuente de recursos alternativos, creo que eso realmente fue muy importante porque la gestión creó el área en plena década de los 90, cuando estábamos discutiendo la ley de educación superior y cuando la ley de educación superior deja abierta la puerta al arancelamiento. Y muchas universidades estaban pensando, frente a las restricciones presupuestarias, usar la educación a distancia como arancelamiento encubierto. De manera que estas líneas políticas me parece que fueron realmente muy importantes porque nosotros siempre lo pensamos como una modalidad democratizadora, que era más adecuada para el posgrado, más adecuada para carreras cortas y carreras técnicas que fueran socialmente relevantes para cursos que atendieran necesidades sociales, digamos, de adultos que trabajan, para profesionalizar el servicio, para, digamos, atender el problema de la articulación con el nivel medio y de la formación docente. El área en realidad se crea o se estructura alrededor de una propuesta que fue la introducción a los estudios universitarios, que tenía que ver con la difusión de la propuesta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, se dio en el marco del programa de articulación nivel medio universidad y del programa de formación docente. Entonces, salimos a toda la provincia de Entre Ríos con un módulo que se llamó Introducción a los Estudios Universitarios destinado a los estudiantes del último año del secundario y también salimos después con una propuesta de formación que se llamó Formación para el Estudio y el Trabajo. Con eso atendíamos a la población estudiantil y formábamos a los docentes para que orientaran y ayudaran en este proceso de elección de los estudiantes del quinto año. Digamos que estas dos propuestas, estas dos creaciones sumadas a unas propuestas de creación de tecnicaturas, o sea, de carreras cortas dentro del área de la universidad, como fueron la profesionalización de auxiliares de enfermería y la tecnicatura en control aromatológico, dos carreras a distancia, se empezaron a definir criterios y a delinear las políticas para el área. El año 2000 marca un momento realmente trascendente, considero yo, desde el punto de vista institucional para la educación a distancia, porque el Consejo Superior aprueba la resolución 306 que regula la creación de carreras cortas y de grado y esa resolución contiene un apartado que es un anexo donde se reconoce la educación a distancia y ese apartado contiene requisitos y orientaciones para la creación de carreras con modalidad a distancia. De manera que eso implica un reconocimiento, implica la legitimidad de la modalidad que, por supuesto, tuvo dentro de nuestra universidad, dentro del Consejo Superior, sus detractores y sus defensores. También en el 2000, desde la gestión, se impulsa la creación de una comisión interdisciplinaria que va a trabajar en la propuesta del campus virtual. Dejamos al margen la decisión de sumarnos a una propuesta de aulas satelitales a la cual nos habían convocado desde otras universidades y la Universidad de Entre Ríos entonces toma la decisión de encarar un proyecto que se llamó Campus Virtual. Esta propuesta implicaba un salto cualitativo con relación a lo que veníamos haciendo antes, pero a nosotros nos interesaba no solamente incorporar equipamiento tecnológico, sino que nosotros consideramos siempre que la utilización de una nueva tecnología requiere docentes con una formación, requiere el desarrollo de ciertas competencias, no solamente tecnológicas, sino pedagógicas y comunicacionales. Y es así que en el año 2004 se diseñó una propuesta que se llamó Programa de Formación en Educación a Distancia y Nuevas Tecnologías. La primera plataforma de software propietario que se incorporó a la Universidad de Entre Ríos fue Educativa. Luego de algunas evaluaciones, la decisión fue incorporar una plataforma que sostuviera nuestro campus virtual de software libre, que fue Moodle. Y también formamos parte de la Asociación de Universidades Latinoamericanas que posee un campus virtual latinoamericano y en cuya asociación fuimos activos, muy activos participantes. Y una de las exigencias era que todas las universidades que formaban parte de ese grupo tuviéramos el campus soportado con plataforma Moodle. De manera que, digamos, los procesos de transnalización tuvieron también sus partes muy interesantes porque nos dieron la posibilidad no solamente de desarrollar internamente el campo de la educación a distancia, de incorporar nuevas tecnologías, sino de abrirnos al mundo y de poder insertarnos en el marco de estas redes de complementariedad con las cuales pudimos elaborar interesantísimos proyectos de carreras, proyectos de fortalecimiento de áreas de educación a distancia con otras universidades nacionales y extranjeras.